Perdón a nuestros pecados y su bullado éxito sigue dando que hablar por estos días, ya que esta vez el machismo que se muestra en la teleserie traspasa la pantalla. Así lo acusa la actriz Jimena Rivas, quien en una distendida entrevista para Radio Cooperativa, una vez más demostró su descontento con la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Toda la talla de lo femenino y lo masculino, ya cosas que son más groseras hoy es la inequidad en los salarios, yo siento también que es un tema ya insostenible en la sociedad de libre mercado. O sea, realmente creo que las tareas que hacemos las mujeres son evaluables exactamente igual o más que los hombres. Entonces, siento que eso también es serio, sobre todo cuando hay mujeres en cargo, ya es muy importante que deberían impulsar también estas igualdades. La razón de estos dichos es que para la mujer detrás de Guillermina Márquez no fue ninguna gracia el enterarse que por las mismas locas tendría que seguir grabando frente al repentino alargue de la nocturna de Megan. Por lo mismo, buscó renegociar su sueldo. Que hayan extendido la telecine. Ah, fantástico vos, porque le ha ido muy bien. Sí, pero tú, nos enteramos que tú quisiste negociar y no aceptaron tu negociación. Así son las cosas, pues. Frente a esta injusta situación que vive la actriz, sus colegas Antonia, Santa María y Daniela Ramírez la respaldan a ojos cerrados. Yo mi postura, o sea, obviamente, pero me parece que no solo en la televisión, creo que es un país donde tenemos una desigualdad de salarios, donde con una misma pega la hace un hombre o una mujer y gana distinto. Eso obviamente no me parece justo y creo que, no sé a quién le parece justo. Encuentro que sí, encuentro que debería ser algo como más horizontal. Creo que hacemos la misma pega. Tampoco sé tanto, tengo tanta, no, no, en el tema no es, no, no he entrado en ese tema. Pero sí mi opinión es que, claro, igual me parece raro. Pero, ¿saben chiquillas? La molestia de Jimena Rivas tiene sus motivos. Y es que con otra suerte corrió su compañero de elenco, Álvaro Rudolfi, ya que según nos confirmó hace unos días Daniel Fonsalida, la negociación del actor bordea los 30 millones de pesos. Tengo entendido que Rudolfi está de alrededor de 28 millones mensuales. ¿Debería negociar más o menos por lo mismo o un poco más? No, es que son privadas las negociaciones, no son públicas ni comunitarias. Oye, ¿no te trajo problemas esto? No, es un estupendo trabajo. Y eso no es todo, porque tras esta fallida negociación económica de pasada, el personaje de Jimena es uno de los próximos a morir dentro de la historia de Perdón a Nuestros Pecados. ¿Te pareció mal que hayan terminado matando a tu personaje de Guillermina? No, no pasa eso. Gracias. Encanta ahora a las actrices con las que pudimos conversar y estoy absolutamente de acuerdo. No sé si ustedes en la casa también tienen algo que opinar a través del Twitter. Osvaldo, 28 millones de pesos, 28 millones de pesos. Yo creo que no, asegurar 28 millones de pesos como llega Daniel Exuevo, le mando un saludo, yo creo que no es. Pero es lo que se habla. Hay muchas cosas que se negocian. ¿Rudolfi tiene el sueldo más alto? Pues probablemente, y Pablo Abolpato, tanto como Álvaro Dolphi y Pablo Abolpato, ellos se fueron en verde, como estábamos conversando con Michael. Claro, ellos apostaron por Megan en una dinamática que no existía. A cuatro años, ¿eh? Y se volvieron a una dinamática que no tenía el éxito que tiene ahora. Obviamente que es muy fácil irse a una dinamática cuando existe un éxito que lo respalda. En el caso, por ejemplo, de Jorge Sabaleta, que llegó a Señores Papis cuando ya Megan estaba con una dinamática completamente firme. Hay algo importante acá y tiene que ver con el respeto frente a los trabajos de cada uno de ellos. Si bien es cierto, los actores por lo general están hablando y quejándose constantemente de que no hay pega en la televisión. Hay que también entender los tiempos de los actores. Los actores trabajan por temporadas en teatro, en otro tipo de cosas, en proyectos que tienen que ver con cine. Para eso necesitan un plazo de trabajo. Obviamente que si a mí me extienden este plazo de trabajo, si me proponen que hasta diciembre de la serie y después me dicen que llega hasta enero o marzo del otro año, bueno, páguenme más porque obviamente yo dejo de asistir a compromisos que son importantes para mi carrera también. A los actores les importa el teatro, les importa el cine, a aparecer en distintos tipos de cosas. Me parece que extender un proyecto que por lo general cuando se extiende se alarga el chicle más de lo necesario. Las historias empiezan a ser un poco más latigúas porque el éxito, el rating y todo ese tipo de cosas, para los actores no significa un gran desafío alargar una teleserie. Ocurrió con Lola, que duró más de un año, la más larga de la historia de las teleseries en nuestro país, que terminó lateando al final. Fue un chicle estirado. Lo único que genera era rating y mucho éxito comercial, pero fuera de la historia. Hay algo, sí, perdona Michael, pero es que hay algo que me gustaría preguntarte, o se lo voy a consultar a Nati. Nati, es que ella dice en el informe, bueno, así son las cosas, me parece insostenible, dice, lo anoté tal cual en Radio Cooperativa, gracias por el audio también. Y dice, bueno, así es, o sea, como resignada. Lo que pasa es que también, bueno, perder el trabajo es un miedo que tienen muchas personas, claramente, o sea, es la fuente con la que mantienen a sus hijos, se mantienen a sí mismos. Y también es una preocupación pedir un aumento de sueldo, porque puedes quedarte sin trabajo y sin ninguna posibilidad. O sea, pero para, pongámonos los zapatos también de Jimena, que es una cosa aún más complicada, porque recordemos que las áreas dramáticas de la televisión, o sea, hoy día hay tres, o sea, está TVN haciendo producciones dramáticas, está Mega y está Canal 3. Entonces salir con un conflicto, con una polémica de un canal, te cierra una puerta, una de tres. O sea, claramente, si el jefe comercial pierde un trabajo, quizás puede tener algunas más posibilidades de trabajar en algo parecido. Pero aquí, claramente, son tres las posibilidades. No es mucho el campo laboral que tiene en cuanto a la televisión Jimena. Y lo otro que también no responde con respecto a qué va a pasar con su personaje, porque le dicen, oye, se va a morir, se va a morir tu personaje, perdón nuestros pecados, y ella no responde, porque me imagino que tiene algún compromiso de contrato, de que no puede revelar, o el código, de no puede revelar qué va a pasar con su personaje. Claro, quizás lo entendemos, ¿no? Puede ser mucho más fácil, tal como tú señalas, Nati, negarlo, negar la argumentación, sobre todo a lo mejor que en esta última patita puede estar tratando de negociar condiciones. Muchas veces, a veces en los trabajos, como están las cosas, no te suelen el sueldo, pero te pueden dar a lo mejor mejores condiciones, unos pocos días más. Y qué bueno que Daniela la apoye, ¿ah? Daniela Ramírez es, pero firme con Daniela. Ahora, deberíamos contar el cabuino, ¿no? Porque hasta ahora no lo hemos contado, estamos como hablando un poquito desde las palabras de ella, pero la gente no entiende por qué llegamos a este tema. Antes de que ella fuera radiocooperativa, a nosotros nos llega una información, y nos llega la información de que efectivamente Jimena Rivas va con su jefa de la área dramática a negociar más lucas. En una conversación que, según lo que nos cuentan a nosotros, fue bastante tensa, donde a ella le dicen, no, no hay más lucas. Si te gusta bien, si no te gusta bien, a Jimena no le agradó, ella se habría retirado bastante enojada, y al otro día, ojo, esta es la información preliminar, después les voy a contar porque yo hablé el otro día con Jimena. Al otro día, ella, en el set de grabación, se habría enterado de que, luego de la conversación con su jefa, el personaje Guillermina pasaba a morir en la teleserie. Wow. Y en ese momento, según la información que a nosotros nos entregan, que tiene que ver, básicamente, cuando te pasan los capítulos, como que ella habría visto, oye, en cuatro capítulos más me matan. ¿Ya? Eso hasta ese minuto. Y ella, lo que dicen es que habría detenido las grabaciones, con más compañeros del elenco ahí, con el equipo, y habría dado un discurso muy similar al que dan Radio Cooperativa, donde efectivamente dice, compañeros, colegas, es insostenible que existe una teleserie donde hay actores que ganan sobre los 20 millones de pesos, y hay otros actores como yo, que cuando pedimos un aumento, finalmente nos maten el personaje. Y a eso habría generado una división en torno a la teleserie, en torno a los que son projefes y antijefes. Yo cuando hablé con Jimena, el día miércoles, ella me dijo, fue muy buena onda, pero en el fondo me dijo, no te puedo hablar nada porque todavía no está cerrada la negociación. Esta cuña, la que nos da en cámara, la da noche, donde entendemos que ya no hay mucho que hacer. Ahora, a mí me queda la duda si el no hay mucho que hacer es, ¿me tengo que quedar por las mismas lucas? ¿O finalmente me mataron? Así son las cosas, ¿cuáles cosas? Así son las cosas, o sea, o lo tomo como me lo ofrecieron, o me van a matar. Discúpenme la duda, pero ¿cómo es posible de que, después de una negociación, Jimena Rivas, estamos hablando de que, ¿quién es el recorrer? Fue hablar con el guionista, le dijo, mátame a este personaje, y lo incluyó inmediatamente, decía, vamos, tenés que matarlo de cierta forma. ¿Eso sucede realmente? ¿Egurrió de manera inmediata? No fue de un día a otro, fue lo que a nosotros nos cuentan en un lapso de... A mí me parece un poco siniestro si es así. ¿Qué nivel de frialdad existe? Mira, generalmente pasan así en los realities, incluso la improvisación y el saber actuar rápido ante una reacción mediática, como pasó en Mundos Opuestos 1, fue el éxito que tuvo después, donde fueron justamente actuando, reaccionando rápido... Sobre la marcha. Sobre la marcha, y aquí seguramente es igual, porque si hay que matar un personaje, porque la actriz no llega a una negociación favorable para ella, ¿qué van a hacer? Es muy rápido. Es como, yo creo que para un libretista, es como, ya, tenés en tu mente todo el guión, y ya, es llegar y dar dos, tres, cuatro... Y Mina Muerta funciona en la teleserie. Si yo digo, funcionaría mucho. Y si estaba desde antes escrito así. Las coincidencias de la vida. Pero hay injusticia. El público quiere opinar, y acá, por supuesto que siempre le damos la pasada. Mi querida Nati, vamos con Cintia. Vamos con Cintia, que dice lo siguiente, dice, eso le pasa por zapa. ¡Guillermina, no te lo mereces! Pero es el personaje, por favor! ¡Por favor, Cintia! O sea, estaríamos todos muertos. No, pero espera. Ella denunció a Elvira para que se la hallaran presa el día de su matrimonio, ¿no? Si Guillermina es... No, y que lo diga. Perdona, pero ese tuit habla muy bien de Jimena Ríos, porque si la gente está a ese nivel, hablando y comentando sobre el personaje, me parece que está muy metida en la televisión. Y eso te iba a comentar, porque la televisión tiene eso, que es muy antojadiza, porque te evalúan un par de personas. Entonces, ¿quién considera que... Bueno, Rudolfi, no hay que merecer su trabajo, porque es una persona que es un excelente actor, que tiene muy buen look también, imagen, que es importante para la televisión también. Pero Jimena Ríos es una talentosísima actriz, pero claramente las personas que eligen quién es el mejor actor y quién es la mejor actriz y quién se merece los y tantos millones, es una o dos. Entonces, finalmente, si tú tienes una buena relación... Claro, si tú tienes un lobby... Claro, el lobby. ¿Cuál es importante el lobby, Nati? O sea, fundamental. Porque juntarse con los jefes, de repente tomar un cafecito... Es que la ecuación es muy obvia para que ella no vaya a pedir sueldo. Lo explico. Cuando uno piensa que una televisión es alarga, es por un éxito comercial, o sea, está entrando más lucas. Entonces, uno puede entender que si me están alargando la televisión y mi personaje, pucha, denme un poquito más de esas ganancias que estás teniendo. La cosa es que sea justo para todos, ¿no? Pero también... Pero a eso voy yo. A ver, yo no sé si Pablo Illanes va a matar a un personaje porque lo obliguen a matar a un personaje. Yo creo que él tiene cierta estructura y Guillermina a mí me aporta más muerta en la teleserie. Yo acá me voy en la hola. Entonces podría ser... A mí me aporta más muerta que viva porque creo que muerta se lleva muchos secretos de Armando que tienen que ver, de hecho, con los padres de Armando Quiroga. Entonces, siento que tal vez puede ser una coincidencia un poco dramática. O sea, con esto, los guionistas ahora, Claudia, podrían justificar, ante la opinión pública, que la historia estaba escrita así desde el principio. Sí, claramente, pero ellos podrían hacerlo, pero se dio en el set. Todos saben lo que sucedió, que es el cagüín que le llega a Michael y a la producción cuando ella se encuentra en un momento con que su personaje va a morir. Y es ahí donde ella hace este discurso y les comenta lo que ella tuvo que vivir. Toda la razón. Nachi Fuente, Osvaldo. Nachi Fuente nos escribe y dice ¡No hagan spoiler, pues! No tenía idea de eso. Bueno, Michael, déjate de spoiler a la... Pero oye, no me cuesta así. Oye, pero a ver, una cosa... Pero puede ser que no. Nosotros estamos hablando de que la negociación fue mala. Yo lo tengo claro, pero si tú me dices que el personaje de Guillermina es importante para la trama más muerta, como me dice Michael, que viva, entonces me parece que también era parte del juego del guión. No sé si es... No sé si puede decir que yo soy una persona que cree en la bondad. Perdóneme, soy un poco inocente, todo eso, pero si Michael me dice que sí de una persona que es espectadora de la serie, probablemente estaba dentro del guión, pues, Claudia. No, si yo puedo comprender que eso pase. A ver, ¿qué dice nuestro amigo? Porque me entretiene mucho los comentarios de Twitter. A ver, está Fernando por ahí y dice ¡Ánimo, Jimé! Eres una excelente actriz. Estamos contigo, Fernando, por supuesto que sí, nunca estuvo en duda eso. Una tremenda profesional, pero también creo que uno tiene que pelear las cosas. Siempre va a haber alguien que pueda trabajar por menos dinero que uno. Eso es así, porque las necesidades son distintas para cada persona. Es verdad. Pero también creo que uno tiene, cuando uno sabe lo que vale, tiene que pelearlo, porque de verdad, hoy en día es un tema país, el hecho, no solamente en el área dramática con los actores y las actrices, es en todo ámbito que las mujeres ganamos menos que los hombres. Entonces, si Jimena colabora con un granito de arena para que en el fondo esto quizás mañana pueda empezar a cambiar, es fantástico. Toda la razón. Tengo varias preguntas para hacerle al mejor panel de la televisión, pero tenemos más tweets. Y la Nati tiene un spoiler tremendo. Mira, Isabel, te lo leo, dice, los personajes femeninos sustentan harto de la historia. Mujeres unidas, debe ser, basta de abuso, chiquillo. La Nati, y te voy a echar al agua, le acaba de llegar un dato al celular de Guillermina, que puede ser el spoiler más grande de la teleserie. Guillermina no tiene celular. Guillermina no tiene celular. ¿Cómo es que Guillermina? En los 50 no logra. Un spoiler de Guillermina, un dato de ella, no es que Guillermina le está escribiendo. ¿Qué fue Michael G. Fox volver al futuro? Hablábamos de un posible spoiler, que es el tema de que muera Guillermina en la teleserie. Y con esto, les voy a contar que me llegó un spoiler desde adentro, desde las entrañas que perdona de nuestros pecados. Desde la guata de Guillermina. De todos nuestros pecados. Dice lo siguiente, dice, Guillermina tiene un hijo de Quiroga, capaz que corten eso. ¡Oh! Que eso no se sabe en la teleserie. En la teleserie solo se sabe que Armando abusó de Guillermina en la juventud. Y si tiene un hijo, ¿cómo sabe? Si Armando llega, se entera, tiene un hijo y pa, la mata. Armando Mocha. Claro, Armando, 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 claro. Tenemos dos posibles spoilers. Ya se muere. El tema de que Guillermina fallezca debido a este tema del sueldo. Y también tenemos este posible spoiler que sería Guillermina tiene un hijo de Quiroga, capaz que corten eso. Es el dato que me llega desde adentro. Pregúntale a tu fuente si el curita lo saca. Oye, cabrón mío, está Monata, bienvenida Monata. Vamos a revisar lo que nos quieres contar y proponer. Dice lo siguiente, hashtag, somos intrusos. Guillermina, pídale un bono a Quiroga. Sí, sería bueno. Pero si le van a quitar los almacenes. Oye, pero lo que nos cuenta la Nati es súper bueno. Es muy sabroso. Porque se pone aún más sabroso todo el tema. Y más sirve muerta, po. ¿Ah? Más sirve muerta. Por eso, pero imagínate. O sea, ahí después va a aparecer este hijo donde va a reclamar cosas, donde empiezan los secretos del pasado. Pero hay algo que yo quiero preguntarte, Ovaldo. Decían ahí en el informe que estaba como bastante aclanado un grupo de actores que estaba a favor de apoyar a Jimena y otros que estaban como medio callaídos, no opinaban mucho. ¿Sirve de algo esos como amotinamientos? Mira, fíjate tú, yo creo que sí. Sobre todo en el caso de Daniela Ramírez que ella va a ser el protagónico de la próxima teleserie nocturna, Emega. Entonces, si ella es el protagónico, es distinto que te apoyen los actores secundarios que te apoyen, no sé, Daniela Ramírez o que te apoyen Paola Volpato, pero yo lo dudo, ¿no? Cuando uno está en la comodidad de un buen sueldo, no se mete en el sueldo del resto, ¿para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a tratar de negociar por otra persona si yo estoy bien? Lo veo de esa forma, ¿no? Yo dudo que alguien que tenga un sueldo de 15 millones vaya a luchar por alguien que tenga un sueldo menor. Y imagíneme, a menos que sean muy amigos. Corríjame si me equivoco, ella no es parte de este grupo como estable de Mega, como del grupo de actores de Mega. Y en el fondo ha ido negociando por teleserie, claro, y llega justamente a esta teleserie, entonces no tiene, como decís tú, el rol o la importancia de una Paola Volpato, de un Rudolfi, de una Ingrid Cruz. Pero yo sé que la gente en la casa tiene esta pregunta, ¿es tan desigual? ¿Cuán desigual? Si dice que gana 28, 18 millones, ¿cuánto gana ella? Todos saben entre ellos cuánto ganan los actores. ¿Cuánto ganan los actores? ¿Tú crees que los actores sepan cuánto ganan entre ellos? Yo intuyo que se cacha más o menos el nivel de actor que tú eres, así decir, es clase A, B, la primera línea, la B. Claro, pero claramente uno piensa ya, tú mencionas el tema de clase A, clase B, pero uno ve a Jimena Rivas, que es una actriz que está desde los 80, que tiene un tremendo talento, que es conocida, o sea, ¿por qué ella tendría que ser clase B o C? Me dice que no salía en los 80 Jimena Rivas. Desde los 88 que hay publicadas reducciones que ha realizado y entonces, ¿por qué ella tendría que ser clase B? Ese es el tema. Y claramente, tratando de ponerme los zapatos de Jimena, si ella pide un aumento, no sé, de 100 mil pesos, 500 mil pesos, un millón, no sabemos, porque sabemos la proporción con respecto. Y de una persona que está ganando más de 20, claramente puede ser que eso le provoque cierto escozor. Puede ser, y también está en su derecho de repente uno. ¿Cuánto ganan ustedes? Yo te voy a contar, yo lo sé, todo. Quería saber. Vamos a Twitter, Michael. Encuentro que es insano saber el sueldo del compañero. Vamos a ver el tweet porque la gente nos está escribiendo. Tenemos el siguiente tweet de Valentina Ortiz. Tengo la sospecha que ese hijo, atención, sumándose al spoiler, teorías, teorías. Ese hijo es el nuevo comisario Pereira, el que metió presa a la Elvira el día del matrimonio. Ojo ahí. Perdón. ¿Por qué dice eso? Súper importante porque dentro de los personajes nuevos que llegaron llegó un nuevo comisario que Guillermina contactó para denunciar que Elvira supuestamente estaba casada en Francia, entonces iba a ser vígama y tenía que ir presa el día que se casara con el alcalde Moller. Y justamente ese comisario llega como un ex alumno de Guillermina que es muy cercano y han tenido conversaciones donde le dicen así como tú no me traiciones nunca te traicionaría tú lo sabes entonces puede ser que sea el hijo tendría mucho sentido no entendí nada de lo que dijiste pero mira me parece interesante es una muy buena historia se nota que haya esta complejidad en lo que tú estás contando pero más allá mira María Elsa se come al cura con eso quédate déjame entender algo siempre está abierta déjame entender algo ya pues explícame algo Michael el hijo de Guillermina ya está grande entonces es un hijo que nació hace mucho tiempo atrás entendemos que y ahora volvió entendemos que es como Colo Colo nació grande digamos yo creo y ahí la Nati está preguntando de ser el hijo tendría que ser el hijo que nace de esta violación porque nunca más tuvieron nada entre ellos